Tuviste una gran gorda, especialmente ese triple, el primero de tu carrera en la liga, ¿cómo se sintió eso? Sí, bueno, gracias a Dios, hoy salieron las cosas como queríamos y estuve muy concentrado en el turno y pude traer a los compañeros míos para poder anotar dos carreras y siempre, nunca bajé la guardia corriendo porque sabía que podía llegar a tercera y que era la carrera del empaque. El equipo está metido ahorita en una buena raza, Miguel, pero sin embargo en la ofensiva pareciera que todavía se le complica despertar. ¿Sientes que hay mayor responsabilidad? Por lo menos a ti te alaba mucho por tu trabajo defensivo, pero hoy te tocó hacer el trabajo también con el bate, ¿no? Sí, pero como te digo, gracias a Dios salieron las cosas bien y era lo que necesitábamos, el turno clave. Las cosas salieron como queríamos, por ejemplo, no se dio la situación de toque de bola, pero pudimos traer a los corredores ya que todos los batidores estamos agarrándonos a todos los días. Miguel, el turno clave, el punto de la ofensiva era el batear como hombre en posición anotadora. Eso ha estado mejorando un poco, pero el bullpen ha estado mejorando para que las piezas empiecen a engranarse para el equipo y eso está trasladando en victoria. Sí, he estado trabajando en lo que tú hablas de la parte ofensiva con corredores en posición anotadora. He estado trabajando en eso, he estado en ser un paciente y buscar un fichado que pueda conectar. Excelente el trabajo de Woody Bauman hoy también, ¿no? Que pudo contener a la ofensiva de Bravos y permitirles a ustedes luego con el madero levantar el equipo, ¿no? Sí, gracias. Yo cayó bastante bien Bauman, ya a pesar de que Pinto tuvo algún inconveniente, pero Bauman pudo mantener el equipo cerca, el score lo pudo mantener cerrado y para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo ofensivamente. Se pasa bien.